Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un pre-especial Si es que le podríamos llamar así Una pequeña video Un pequeño video Dándoles la información necesaria Absolutamente todo Absolutamente no absolutamente Todo sobre el especial de 20.000 suscriptores Como ustedes sabrán Llegamos hace poco a los 20.000 suscriptores en mi canal Pasó eso Y también pasó que di alguna noticia Por ahí de que ya no iba a estar tan activo En el canal No estoy hablando de que vamos a estar en activo Simplemente tal vez dos videos por semana O algo por el estilo Y que no iba a tener pues videos Días en los cuales iba a subir videos Días especificos Sin embargo pues eme aquí Para que no piensen que me olvide de ustedes Por supuesto que no Yo sigo pendiente verdad Y hoy les traigo absolutamente todo lo que tienen que saber Para participar en el especial Ya que no será solamente un video Serán varios Varias dinámicas serán las que manejaremos En este especial 20.000 suscriptores Así que yo te recomiendo que abras tu mente Prestes muchísima atención Y te quedes hasta el final del video Muy bien Para los que ya me están preguntando Desde hace mucho En efecto chicos voy a hacer otro 2.0 Van a ver mi cara una vez más En un 2.0 Que voy a hacer en este 2.0 Nada menos y nada más que responder sus preguntas Absolutamente todas sus preguntas Cualquier tipo de preguntas Ya sea de Mortal Kombat 5 De mi vida personal De muchas cosas interesantes Que ustedes me puedan preguntar Cualquier tipo de preguntas La verdad es que yo voy a estar contestándolas Con sinceridad Y mostrando mi cara obviamente Así que cual es la dinámica Para salir en mi preguntas y respuestas Simple y sencillamente comentar aquí En el área de comentarios Válgase la redundancia Hacerme cualquier tipo de pregunta Que quieras que salga en mi video También voy a hacer una publicación En mi Facebook oficial Y en mi Twitter oficial Que están ambos en la descripción De este video Para que de igual manera En mis redes sociales También me hagan preguntas Yo escogeré preguntas De absolutamente todos lados Escogeré tanto las preguntas Que más se repitan Como las que me parezcan Más interesantes Ok Entonces Atentos Y desde ahorita Yo te recomiendo Que bajes a los comentarios Y pongas tu pregunta Desde ahorita Por favor Ve poniendo tu pregunta Que yo sé que van a ser varias Y sé que se va a poner interesante ¿Verdad? Entonces Ok También importantísimo No solo va a ser un preguntas y respuestas Del especial También va a ser un sorteo Un sorteo En el cual todos ustedes Van a poder participar ¿Qué será lo que tendrán que hacer Para participar en este sorteo? Simple y sencillamente Bueno Para lo que tienes que hacer Para participar Lo estaré Explicando Al final De este gameplay Que están viendo de fondo En cuanto de toda la información Vamos a pasar a mi PC Para explicarles El procedimiento exacto Y para que Pues no quede ninguna duda Y todos puedan participar ¿Qué serán los premios Que estaré dando En este sorteo? Pues bueno Serán tres lugares Y serán tres premios El primer lugar Va a poder escoger Entre Una cuenta veterana De Android Una cuenta veterana De Android La verdad es que es una cuenta Con un nivel bastante bajo Y con un buen ratio Algunas armas pro también Bastante buena la cuenta También podrán escoger Entre una tarjeta De Google Play O de App Store Ya sea para Android O IOS Y para los que no son De Android Ni de IOS Y son de Windows También van a poder Escoger entre Si realizar una colaboración Conmigo Para su canal O si no tienes canal Podríamos jugar Una partida Y estar platicando Por llamada Jugar una partida Contigo Mientras platicamos Por llamada Y podemos Pues pasar un rato Agradable Creo yo ¿Verdad? Sé que no es mucho Yo lo sé chicos Yo no soy una celebridad Para andarme cotizando Así Pero eso es Lo que puedo ofrecerles ¿Verdad? Humildemente La verdad Y yo creo que podemos Pasar un buen rato Más que nada ¿Verdad? Ese es el objetivo Principal aquí Entonces Y dar más oportunidad Obviamente ¿Verdad? Para que haya más lugares Entonces Pues si El primer lugar Podrá escoger Entre los tres La cuenta La colaboración O la tarjeta El segundo lugar Podrá escoger Entre las dos cosas Que hayan quedado Y el tercer lugar Pues se va a llevar Lo que es Lo que haya quedado ¿Verdad? Entonces Pues si Esas serán las dos cosas Que estaremos realizando En estos 20.000 suscriptores Tanto de preguntas Y respuestas Que para estas alturas Del video Ya me tuviste que haber Dejado tu pregunta Aquí abajo Y un sorteo ¿Verdad? Super sencillo De participar Y estaremos Explicándoles A detalle Que será lo que van a tener Que hacer Para participar En dicho sorteo Así que bien También quiero darles Una información adicional Para que no se pierda Ningún detalle Y para que estén Pues enterados Absolutamente Perfectamente Más bien De lo que va a suceder Por cierto Obviamente van a querer saber Que es lo que tiene La cuenta veterana Que voy a estar rifando Y haré un video Grabaré un video Que no subiré Aquí a mi canal Ese video lo subiré Solamente a mi página De Facebook Y a mi página De Twitter Oficiales A mis cuentas A mis redes sociales ¿Verdad? Que recuerde Recuerdo nuevamente Que están en la descripción Ahí subiré un video Explicándoles Y dándoles un review De todo lo que tiene Esta cuenta Que voy a estar sorteando ¿Ok? Entonces también Información Súper importante Es que el sorteo Va a comenzar El lunes Prácticamente hoy 14 de marzo Y va a durar Dos semanas Van a tener Dos semanas Para participar Se va a acabar El lunes 28 de marzo ¿Ok? Los ganadores De ese sorteo Se van a estar Anunciando En mis redes sociales De igual manera Tanto en Facebook Como en Twitter Así que pues Les recomiendo Que estén bien pendientes Ahí ¿Ok? Entonces pues Si eso será Básicamente todo ¿Verdad? El especial de preguntas Y respuestas Probablemente Lo estoy subiendo Esta semana Que viene O probablemente Esta semana Ya veremos Que día Pero será pronto ¿Verdad? Obviamente les daré Algunos días Para que ustedes Puedan realizarme Preguntas Y más personas Puedan realizarme Preguntas Y pues tengan Más oportunidad De salir en mi video ¿Verdad? Que eso es lo más importante Darles oportunidad De que muchísimos Puedan participar La verdad es que yo Intente hacer Este especial De una manera En que todos Puedan participar En que más gente Pueda participar Muchos van a poder Participar tanto En el sorteo Van a haber Tres lugares Van a poder Participar tanto En el preguntas Y respuestas Va a haber Probabilidad De que escoja Tu respuesta Para que salga La verdad es que yo Intente pues Abarcar Un gran número De posibilidades Para que varios De ustedes Puedan participar ¿Verdad? Para que haya Más participación En el canal Creo que es Súper importante Y me parece Pues que lo hice De una manera Correcta Esperemos Y que se animen A participar Un poquito ¿Verdad? Espero yo Que ya me hayan Dejado su pregunta En el área De comentarios Espero que este Súper interesante Recuerden que La pregunta Puede ser De cualquier Indole personal De Mortal Kombat 5 De Youtube De absolutamente Lo que a ustedes Se les ocurra Como se las ingere Déjenmelas aquí mismo En el área De comentarios ¿Ok? Entonces pues Si voy a estar No tan inactivo En el canal Yo voy a estar Bastante activo Probablemente Como les comento Estoy subiendo Dos videos a la semana Vienen videos Súper interesantes Como por ejemplo En análisis De prodigio Que es un video Que se llene Bastante bien Yo lo tengo grabado Desde hace muchísimo Y yo se que Que me quedo Súper bien La verdad Es que si Ese video va a estar Un poquito largo Para compensar Que no voy a subir Videos tan seguido Pues los videos Van a ser un poquito Más largos Tal vez Ya veremos Que es lo que sucede ¿Verdad? Entonces De momento Vamos a pasar A mi escritorio A mi PC Para mostrarles Absolutamente El procedimiento A detalle De que es lo que Vas a tener que hacer Para participar En el sorteo De mi especial 20 mil suscriptores Entonces nos vemos En un momentito Muy bien Estamos ya dentro De mi PC Dentro de la página La cual va a ser La encargada De realizar Este sorteo Todo el sorteo Se realizará A través de esta página Es una página Súper confiable La verdad es que si Entonces Ok Esta será Aquí están los premios Cuenta veterana Android tarjeta Android o iOS Y una colaboración Aquí dice que Este sorteo Recomenzará Dentro de 10 horas Pero Porque obviamente Pues estoy grabando Este video Con anticipación Sin embargo A la hora que Tu estás viendo Este video Publicado en mi canal De YouTube Este sorteo Ya está abierto O sea que ya Puedes comenzar A participar Recuerda que En la descripción Va a estar el link Directo para que Vayas y Pues participes Ahora ¿Cuál será la mecánica Para poder participar En el sorteo Mafia? Súper sencillísimo Hay tres entradas Como puedes ver aquí Una con Facebook Una con Twitter Y una con YouTube Ahora ¿Para qué sirven Estas entradas? Pues sencillamente Si tu entras Con Facebook Ya tienes una entrada Ya estás participando Una vez Entonces ¿Qué pasa si Además de entrar con Facebook También entras con Twitter? Pues eso significa Que tendrás dos entradas O sea que estarás Participando dos veces Y si además de entrar Con Facebook Y con Twitter También entras Con YouTube Eso significará Que estarás Participando tres veces Tendrás tres oportunidades De ganar Ahora La pregunta del millón ¿Cómo participo? Súper sencillo Para entrar con Facebook Simplemente seleccionarás Das click aquí En donde dice Visitar Mafia Gameplays Entrarás en esta Ventanita En color azul Y te mandará A mi página De Facebook A mi página oficial De Facebook ¿Verdad? Ahora ¿Qué es lo que tienes Que hacer Una vez estando aquí En mi página oficial De Facebook? Simplemente Darle en Me gusta Tienes que darle Aquí En donde dice Me gusta Una vez que ya Hayas dado Me gusta A esta página Lo único que vas A tener que hacer Es cerrar la página Y volver aquí Este Y al darle Me gusta Ya te va a aparecer Aquí Por ejemplo Si en caso De que te llegue A pedir por ejemplo Tu nombre Y tu email Lo vas a poner Ya que esto es Información Por si acaso Llegas a quedar En alguno de esos tres lugares Pues de esta manera Yo voy a poder Contactarte ¿Verdad? Aquí Así que es Súper importante Que marques Tu número Tu nombre Perdón Completo Y tu correo Electrónico También ¿Verdad? Para poder Comunicarme Contigo En caso De que sea Necesario Entonces Una vez Llenada Esta información Y dándole En guardar Y ya Obviamente Dándole like A mi página De Facebook Listo Ya tendrías Esta entrada Agregada Así que Espérame un momentito Yo lo voy a hacer Para que ustedes Miren perfectamente Como es que les va a aparecer Una vez ya tengan La entrada correcta Listo Una vez dando En ok En guardar Ya les va a aparecer Una flechita Una flechita En color azul Eso significa Que esta entrada Ya esta lista Ahora Que pasa si yo quiero Participar unas veces Para tener Más probabilidades de ganar Para aumentar Mis probabilidades de ganar Simple y sencillamente Vamos a darle Aquí En donde dice Twitter Le damos una vez Y nos va a mandar A una A link En mi página de Facebook En mi página de Twitter Perdón Para que vayas Y me sigas En mi página de Twitter Oficial También Verdad Por ejemplo Ahi me conecto En mi página de Twitter Pero pues como La cuenta En la que me conecto Yo ya me sigo Yo ya me sigo En Twitter Pues obviamente Ya me lo marco Como una palomita azul Señal de que ya tengo Una entrada mas Si tu ya me sigues En Twitter Te va a suceder Absolutamente lo mismo Si aun no me sigues En Twitter Lo único que va a pasar Es que te va a mandar A mi página De Twitter Y vas a tener Que darme en seguir Una vez ya siguiéndome En Twitter Listo Ya vas a darle En guardar Y ya te va a aparecer Esta flechita En color azul Y ya por ultimo En darle aquí En donde dice suscribir Si es que quieres Una oportunidad mas Y darle aquí En donde dice Suscríbete aquí Ok Te va a mandar A mi home De YouTube Y vas a tener Que darle aquí En donde dice Suscribir Asi de sencillo Una vez dándole En donde dice Suscribir Cierras aquí La pagina nuevamente Le das aquí En donde dice Continuar Y listo Ya tienes Las tres entradas Activadas Ya estas participando Tres veces Tienes tres oportunidades De ganar Ok Lo único que tienes que hacer Para participar Es seguirme en Facebook Darle like A mi página de Facebook Seguirme en Twitter Y suscribirte A mi canal de YouTube Esas son las sencillas cosas Que tienes que hacer Para participar Asi que Pues dicho esto He explicado esto Espero que participes La verdad es que si Y les deseo Muchisima suerte A todos los participantes Ojalá Y pues la verdad Es que tengan la oportunidad Y alguien pues Que realmente la necesite Pueda ganar La verdad es que si Yo se que Se va a poner interesante Verdad También no olvides Dejarme tus preguntas Aquí mismo En el área de comentarios Y en mis redes sociales También Verdad Super importante Entonces Dicho esto Y ya con toda la información Bien explicada Espero que el video Te haya gustado Si es así No olvides regalarme Un like En la parte inferior Del video Y que te suscribas A mi canal Para más contenido Subo video Todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que compartir El video con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El mafia Y nos vemos Hasta el próximo Video I feel the waves Of the change Reflects on everything We know How do you stand Doh I feel the waves O Doh I feel the waves I feel the waves I feel the waves Gracias.